Claro, y es que la Navidad está lejos de terminar todavía para estos vecinos del sector de la Viuda 9, quienes se han organizado desde este año esta agrupación, una Navidad para San Antonio, y que recordemos hicieron noticia hace algunos días cuando precisamente trajeron hasta la zona al viejito Pascuero y recorrieron la noche del 24 y las primeras horas del 25 de diciembre las calles de San Antonio. Hoy sus dirigentes llegaron hasta pediatría del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. En imágenes vemos el momento en que precisamente vienen a donar regalos a los pequeñitos que se encuentran internados aquí en el cuarto piso del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Trece de sus dirigentes llegaron hasta el hospital, se entrevistaron con la enfermera a cargo del servicio de pediatría del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y raudamente comenzaron a repartir los regalos a los pocos pequeños que habían hasta hoy día en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, especialmente en la sección de pediatría. Sin embargo, dejaron más regalos a medida que hayan niños que tengan que ser internados, van a recibir por supuesto también un obsequio de parte de esta agrupación, una Navidad para San Antonio. Conversamos con sus dirigentes a la salida de esta bonita, por supuesto, iniciativa. Esto fue lo que nos dijo Marcelo Céspedes y Ana Flores. Mira, nosotros como agrupación los reunimos y quedaron juguetes. Mira, el día de la Navidad el viejo Pascuero no pudo entregar estos juguetes porque no era la cantidad suficiente para la cantidad de niños que habían. Entonces, si el viejo Pascuero entregaba los juguetes, se iban a quedar varios niños y yo, ¿por qué no? Entonces, acordamos en reunión en asamblea y venir aquí a pediatría, al sector hospital, donde hay niños que no pasaron muy feliz Navidad, yo creo. Entonces, ese fue el objetivo. Ahora, a lo mejor también está dejándolo en el tiempo, tan como han hecho el tema de la tradición del recorrido por las calles de San Antonio. Si Dios quiere, tendría que ser así. O sea, tendría que ser así. A lo mejor este otro año no va a ser pediatría, puede que sea un hogar de niños, o un revivir, no sé, cosas así. Vamos a ir viendo según el tipo de juguete que podamos recolectar. Ahora, ¿la actividad de la agrupación va a ser durante todo el año o solamente en esta época de Navidad? Mira, esperamos tener actividad durante el año. Sí, esperamos tener más actividad. No te quiero adelantar nada, Manuel, porque todo lo que hacemos, queremos hacerlo como lo hicimos este año, que sea sorpresa. Me da pena venir al hospital. Me va a decir para que los niños no disfrutan su Navidad. Entonces, ahora con un pequeño obsequio, le alegramos la vida de los niños. Y ojalá ir repitiendo todo nuestro sector. Ojalá Dios quiera, sí, sí, de todas maneras, ojalá. ¿Contenta por la actividad de ella? Sí, de todas maneras. Muy contenta, sí, feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz, satisfecha por lo que hemos hecho. Bueno, dirigentes que ya anuncian actividades que no solamente van a estar relacionadas con la Navidad en estas fechas, sino que esperan como sorpresa seguir desarrollando durante todo el año. Lo cierto es que hoy día partieron, por supuesto, las actividades con la entrega de juguetes a estos menores que se encuentran internados en el servicio de pediatría del Hospital Claudio Vicuña, desde donde cerramos este contacto. Adelante ustedes. Hasta una próxima oportunidad.